Elecciones Cafeteras 2022 Mi voto es por mí, mi voto es por todos Familias caficultoras, ¡a votar! Si todos votamos, todos ganamos Todos ganamos con participación Los caficultores participamos Nuestras elecciones cafeteras a votar Hoy puedo elegir, tengo la oportunidad Por mi familia y mi futuro, soy consciente de votar Hoy decido yo, porque el café es mi pasión Dar mi voz en democracia es mi aporte y mi valor Sembrando esperanza cada día, elijo mi comité Yo participo y elevo mi voz Y la democracia se genera Desde el más profundo llano, hasta el pico más inmenso En Colombia y en el mundo, el café nos da su aliento Quien es libre de elegir, su tesoro ha de guardar Pues no es de todos la oportunidad Cafeteros, ¡vamos todos a votar! Caldas, Valle, Cundinamarca, Santander, Cesar, Risaralda, Bolívar, Casanare, Meta y La Guajira Vamos cafeteros, pongámonos las pilas Antioquia, Quindío, Boyacá y Minariño El café es el sabor por el cual me siento vivo Voto por mi comité en Caquetá y Magdalena La pasión del café la llevo en mis venas Del Vila cafetero, me encanta su sabor Café de mi Colombia es lo que quiero yo Mi Cauca, Tolima, Norte de Santander Votando cafeteros, así los quiero ver En su merced vamos a votar Si todos votamos, todos ganamos Y todos ganamos con participación Los caficultores participamos En nuestras elecciones, cafeteros a votar Si todos votamos, todos ganamos Y todos ganamos con participación Los caficultores participamos En nuestras elecciones, cafeteros a votar Si todos votamos, todos ganamos Y todos ganamos con participación Los caficultores participamos En nuestras elecciones, cafeteros a votar Hoy puedo elegir, tengo la oportunidad Por mi familia y mi futuro Amigos caficultores y caficultoras Los esperamos el sábado 10 de septiembre Para que voten en las elecciones Voten y valor Sembrando esperanza cada día Elijo mi comité Yo participo y elevo mi voz Desde el más profundo llano Hasta el pico más inmenso En Colombia y en el mundo El café nos da su aliento Quien es libre de elegir Su tesoro ha de guardar Pues no es de todos la oportunidad Cafeteros, vamos todos a votar Caldas, Valle, Cundinamarca Santander, Cesar, Risaralda, Bolívar, Cazanare, Meta y La Guajira Vamos cafeteros, pongámonos las pilas Antioquia, Quindío, Boyacá y Minariño El café es el sabor por el cual me siento vivo Voto por mi comité en Caquetá y Magdalena La pasión del café la llevo en mis venas Del Vila cafetero, me encanta su sabor Café de mi Colombia es lo que quiero yo Mi Cauca, Tolima, Norte de Santander Votando cafeteros, así los quiero ver En su merced vamos a votar Si todos votamos, todos ganamos Y todos ganamos con participación Los caficultores participamos En nuestras selecciones cafeteros a votar Si todos votamos, todos ganamos Y todos ganamos con participación Los caficultores participamos En nuestras selecciones cafeteros a votar Los caficultores participamos Nuestras selecciones cafeteros a votar Hoy puedo elegir, tengo la oportunidad Por mi familia y mi futuro Soy consciente de votar Hoy decido yo porque el café es mi pasión Dar mi voz en democracia es mi aporte y mi valor Sembrando esperanza cada día Elijo mi comité Yo participo y alejo mi voz Y alejo mi gracia se genera Desde el más profundo llano Hasta el pico más inmenso En Colombia y en el mundo El café nos da su aliento Quien es libre de elegir Su tesoro ha de guardar Pues no es de todos la oportunidad Cafeteros, vamos todos a votar Caldas, Valle, Cundinamarca Saltan del Cesar, Rizaralda Bolívar, Casanare, METE y La Guajira Vamos cafeteros, pongámonos las pilas Antioquia, Quindío, Boyacá y Minariño El café es el sabor por el cual me siento vivo Voto por mi comité en Caquetá y Magdalena La pasión del café La llevo en mis venas Del Vila cafetero Me encanta su sabor Café de mi Colombia ELECCIONES CAFETERAS 2022 Todos votamos Todos ganamos